Consigue estas cabezas y paquete gratis en Roblox, para conseguirlo, solo ingresa al link que te dejo en descripción y comentario fijado, reclámalo ya, ya que estarán gratis por tiempo limitado, así que date prisa en conseguirlo, si lo consiguieron, regálenme un like y una suscripción, se los agradecería mucho, y también, si ven el video completo también se los agradecería mucho, si llegaste a este punto de este video, es que te gustan mi canal y mi contenido, los quiero mucho, hasta pronto mis queridos. Gracias.